Listo a cazar las velas, desabrazas a ceñir, aprovecha bien la brisa del sur, que nos ha agarrado a navegar. Se aproxima la tormenta, las velores a cargar, rumbo siempre igual, quiero imaginar, un cuarto donde fornear. Marino sin vacilar, navegar y cargar, lejos te esperan mi dicha, que no podrás olvidar. Tu nombre no ha ganado, llegando el pie del ancho mar, ese es el lema marino, un reto pude ver y vencerás. El héroe es mi pasión, el lema de mi dolor, es un velar de tu alma, de patriotismo sin par. Contigo, bravio mar, la lucha que no va a hablar, mi alma se siente tirante y siempre cruzante de temporada.